Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste aquel día El que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida, la perderá Y quien la pierda, la conservará Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver, se juntan los buitres Palabra del Señor La historia nos cuenta que un hombre iba a ser ajusticiado Y como sentencia de muerte iba a ser decapitado Le iban a cortar la cabeza El verdugo lo llevaba al lugar donde le iba a cortar la cabeza Pero como todas las veces Los criminales en el momento en que van a ser ajusticiados Les dan la oportunidad de que se les cumpla el último deseo antes de morir Así de que este ajusticiado fue preguntado por el verdugo ¿Cuál es tu deseo último antes de morir? Y le dijo Tú traes ahí en la mano esa hacha Te voy a pedir un favor Ves ese árbol que está ahí Trata de cortarlo Así de que una vez que ahí con todas sus fuerzas empezó a dar hachazos Pues cortó aquel árbol Una rama, otra rama El tronco Y entonces le dijo Esa es la primera parte de mi deseo La segunda parte es Vuelve a pegar ese árbol que acabas de cortar Y aquel verdugo respondió Estás loco, ¿qué te crees? Y entonces le respondió el criminal Pues si tú dices que yo estoy loco ¿Cuán loco debes estar tú? Que sin reflexionar Ni decir nada Te pusiste a cortar ese árbol Y no puedes volverlo a pegar Pues tú vas a cortarme la cabeza Que no me vas a poder volver a pegar Piensa bien lo que haces Las vidas no se pueden destruir tan rápido Ni ajusticiar tan rápido Pero piensa En la vida En la vida hacemos muchas cosas sin pensar Y el evangelio de hoy nos hace una invitación Vamos a caminando a través del evangelio En los días pasados fuimos leyendo otras páginas Y comentando Y hoy de repente Jesús dice Como sucedió en los tiempos de Noé Y en los tiempos de Noé Pues Noé fue invitado a construir el arca La gente vivía de cualquier manera No había ley Cada uno se hacía su propia ley Y el evangelio de Nava nos dice Que en tiempos de Noé Comían Bebían Y se casaban Yo creo que eso no es lo que el evangelio Quiere decir como hoy lo entendemos Porque como es posible que se casen Y después todos desaparezcan Como castigo de Dios Voy a traducirlo mejor de otra manera Comían Bebían Y se arrejuntaban Andaban divirtiéndose en la vida Creyendo que la vida Era nada más eso Divertirse Comer Beber Y Arrejuntarse Vivir de cualquier manera Cuando Jesús nos dice Que el Hijo del Hombre va a venir Y va a suceder Similarmente Como pasó en tiempos de Noé Casi como que nos quiere decir Atentos Que hoy comen Beben Y se arrejuntan también Quien vive solo Para comer Para beber Para divertirse ¿Qué está sucediendo? Que no está pensando En lo que debe pensar Sin pensar ¿Por qué? Porque no está descubriendo En la misma vida ¿Para qué era vida? Y nada más a la vida Le está dando un sentido De vivir la vida Disfrute la vida Aprovechese de la vida No pierda un segundo Naturalmente Mientras no estás perdiendo Ningún segundo En vivir la vida De diversión Estás perdiendo la vida Cuando uno Va creyendo Y alimentando Su fe Entonces uno vive Para este mundo Y entonces Sí que está aprovechando La verdadera vida Por tanto Cuando viene O cuando venga El Hijo del Hombre No le pasará Lo que en tiempos De Noé ¿De qué vivimos? ¿Del hoy? ¿Del estómago? ¿De nada más Pasarla bien? Pero no solo eso Nos dice Jesús Que puede pasar Pero el Evangelio Sigue explicando Que también podría pasar Lo mismo que sucedió En tiempos de Lot Y aquí cuando En tiempos de Lot Dice Jesús Todo lo que pasó Hace más comentarios Y dice En tiempos de Lot Comían Bebían Compraban Vendían Sembraban Construían Y les pasó lo mismo ¿Qué quiere decirnos Jesús cuando También nos dice Que puede pasar Lo mismo que en tiempos de Lot? Que a lo mejor Estamos haciendo Cosas buenas Sembrar Vender Comprar Construir Son cosas buenas Pero cuando solo es Pensar en tener la casa Pensar en tener el carro Pensar en ir a jugar Cuando solo estoy Preocupada de mi figura Cuando solo estoy Preocupado de si Mi cara es La que quiero O mejor Buscaré la crema Que me puede cambiar La cara Cuando si mis arrugas Me preocupan más Las de la cara Que las arrugas Del alma Entonces Yo estoy como En tiempos de Lot Y me puede venir La sorpresa ¿Por qué? Porque no soy responsable De la vida La primera lección Entonces que nos invita Jesús Aprende a ser responsable De tu vida Aprende a valorar El tiempo que tienes Aprende a descubrir Que si tiempo tienes Los años que tengas O vayas a tener Es para la eternidad Un hombre que tiene Los pies en el suelo Pero el alma Y el corazón En el cielo No hay que desaprovechar El tiempo Y dice además Jesús Cuidado que te puede pasar Lo mismo que en tiempos De Noé Y en tiempos de Lot Que está diciéndonos Hay que aprender A ser prudentes ¿Qué significa ser prudentes? Prudente es aquel hombre Que dice Yo quiero llegar allá Por tanto Pongo los medios Para llegar allá Yo quiero ir al cielo Pero todo el día Me paso haciendo cosas Que son más del demonio En vicios Pérdida de tiempo Yo no quiero llegar al cielo Yo no soy un hombre prudente Y Jesucristo está invitándonos A ser prudente Además No solo está invitándonos A ser prudente Sino a vigilar Cuidado Que puede pasar con ustedes Lo mismo que pasó Con la gente En tiempo de Lot Y en tiempo de Noé ¿Por qué? Porque no supieron vigilar ¿Quién de ustedes Sabe cuándo se va a morir? Como no sabemos cuándo Hay que estar preparados Eso es el hombre que vigila Y todos los días Sabe que puede morir Desde que naces Ya tienes edad para morir Ayer estaba una persona Preocupadísima Por muchas cosas Que pueden pasar Y yo le dije Viva el Evangelio En el Evangelio Hay una frase que dice A cada día Le basta su afán Conocí una persona Que llevaba Angustiada Afligida Porque muchos problemas Pasaban en su vida Y un buen día Me preguntan la solución ¿Cómo puedo arreglar Yo los problemas De mi vida? Y le dije una respuesta Un día A la vez Para poder entonces Vivir Cada día Lo que cada día Dios nos pide Quizá Esperando Que cuando llegue La noche Podemos morir Yo a lo único Yo a lo único Que le tengo Un poquito De miedo Es a irme a la cama En pecado mortal Si no tengo La oportunidad De ir a buscar Al sacerdote Porque no lo encuentro Para irme a confesar Y poner en las manos De Dios Mis pecados Algún día Algún día Me ha pasado Y le digo Dios Dios mío Si llegara hoy A morirme Estoy arrepentido Sinceramente De todo Lo que hoy He hecho Pero de aquel pecado Que tú sabes Y apenas me levanto Voy a buscar Al sacerdote Si ustedes Se van acostumbrando A ir a la cama En pecado mortal Eso es una grande Imprudencia Por tanto Prudencia Cuidado El Hijo del Hombre Puede venir Y como te va a encontrar Con el alma limpia Pero el Evangelio Continúa Dice después Si alguno de ustedes Va a llegar ese momento Y se encuentra Con que le llama Si está en la azotea Dice aquí el Evangelio Si está en la azotea Que no baje por sus cosas No baje por sus cosas No nos vamos a llevar nada Nada de cosas Nos vamos a llevar las buenas obras Me contaron Que un señor Estaba para morir Y entonces les dijo A todos sus hijos Los reunió Y les dijo Oigan Que me van a dar De regalo Antes de morir Me gustaría Que me dieran dinero Y que me lo echaran En la caja Entonces estaban todos Ahí reunidos Todos los hijos Y pues empezaron a decir Pues vamos a darle El último gusto A papá Y entonces empezó El hijo pequeño Bueno pues yo voy así Yo Yo le voy a dar Y todos empezaron a decir Lo que le iban a dar Lo vamos a echar en la caja Ya murió el papá Estaba muriendo Se murió Pues entonces ya Lo metieron en la caja Todos se pusieron de acuerdo Oye tenemos que cumplir Lo prometimos ahí Delante de él en vida Ahora no se raje a nadie Entonces llegó el hijo pequeño Y puso ahí Sus mil dólares En la caja Después llegó El hijo más grande Y puso Tres mil Después el siguiente Y como que Iban poniendo más Y entonces Llegó el hijo mayor Y dijo Pues yo no tengo dinero suelto Entonces hizo un cheque Y contó todo el dinero Que había ahí Y había como Quince mil dólares Y dijo Pues yo voy a dar Lo que me toca Pues voy a dar el doble Entonces hizo el cheque De treinta mil dólares Porque dijo Pues voy a dar Otros quince Y se llevó los quince mil Que había ahí Que papá se vaya tranquilo Con su cheque de treinta mil Y todos como Que se quedaron Tranquilos Y después Cuando ya Terminó el entierro Como el pequeño Dijo Ladrón Tú Nos robaste Ah no Yo no los robé Yo cambié Yo hice mi cambio Otra ya suelto Y de esa manera Ya tengo para comprar Ir por las cosas No se debe ir Por las cosas Por eso Jesús nos dice No tenemos que preocuparnos De cuando nos morimos De que dejamos Que tenemos que pedir Sino Cuantas obras Llegas para arriba Un autor dice Cuando te mueras Lo único que cuenta Es lo que hiciste Por Dios Y por nuestros hermanos Los hombres Que vas a hacer Por Dios Que vas a hacer Por nuestros hermanos Los hombres Pues las obras Si cuando tú te mueres Como dice aquí Al final El evangelio Lo único que se va a juntar En torno a ti Son los buitres Que expresión de Cristo Tan rara Empiezan a hablar De estas cosas Y de repente dice Donde se reúnen Los buitres Ahí está el cuerpo Si en torno a ti Al morir Se van a reunir Buitres Quiere decir Que lo que tú eres Es pura carroña Si van buscando Detrás de ti Los buitres Cuando te mueras Quiere decir Que están buscando Nada más quedarse Con las cosas Pero si cuando tú te mueras Lo que hay Ahí junto a ti Son ángeles Y son imágenes Como cuando pasó Con aquella señora Que me invitaron Bueno No me invitaron Me dejaron el recado Me dijeron Padre Podría venir Mi mami está muy enferma Yo no escuché ese recado Hasta que entré en la oficina Que en la oficina Había un pitidito 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 Y dije Hay un recado En el contestador Así de que entonces Fui a mirar Que recado era Y me dijeron Podría venir Pero pues si puede Mi mami está muy grave Pero si no puede hoy Pues mañana Pero no me dejaron Dicho quién era Ni dónde Ni a qué teléfono llamar Pero como la técnica Es avanzada Así de que Ahí estaba el teléfono Registrado Cuál era el teléfono Que había llamado Así de que yo llamé Y entonces dije Directamente Usted fue la que llamó Me aparece la voz Que está grabada Usted dice que su mami Está muy grave Y usted me dice Que no hace falta Si no puedo Que si mañana Usted quisiera quedarse Con la conciencia Así De que no insistió Al padre Y que a lo mejor Si su mami muere Se quedaría tranquila Por no haber insistido Al padre Si su mami está tan grave Ahora mismo voy Dígame dónde Bueno pues la historia Bueno pues la historia No la voy a hacer Muy larga La voy a resumir Porque es emocionante Fui yo a esa casa Me abrió La misma persona Que me llamó Fui directamente A la habitación En la habitación Estaba la señora Abrió los ojos Al oír Que el padre Estaba aquí La atendí Y en mis propios brazos Murió Y cuando estaba muriendo En mis propios brazos Yo la miré Tan feliz Mirando hacia la pared Que me daba la espalda Que yo volteé A ver Por qué estaba tan feliz Y enfrente Estaba la imagen De la Virgen de Guadalupe A quien ella le sonría Con tanta alegría Los ángeles del cielo Los santos María En torno a su muerte Estaban Eso es lo que va a haber En torno a tu muerte Ángeles Santos O buitres Carrolleros Entre los que están Tus familiares A lo mejor Que están esperando Que te mueras A ver qué se llevan De tu casa Sería triste Que eso pasara Por eso hoy Hay que estar vigilantes Vigila Y haz lo que tienes que hacer Y cúmplelo todos los días No solo cúmplelo Sino No te vayas a la cama En pecado mortal Amén Amén